Cuba Información Es curioso que desde Miami y desde quienes adversan a la revolución cubana se esgrima como argumento precisamente contra esta y contra el gobierno cubano la supuesta censura artística las cortapisas a la libertad de expresión y artística, etc. Sin embargo, es en Miami donde estamos viendo las expresiones de censura, de boicot, de veto institucional más claras, evidentes y rotundas contra artistas cubanos y cubanas de las últimas décadas La cantante Jaila María Monpié, por ejemplo, veía suspendidos sus conciertos por una decisión de la alcaldía de Miami Hay una enorme campaña, bueno, desde personajes de la farándula mediática como Alex Otaola y otros en contra de grupos como gente de zona, etc. En su momento fueron Buena Fe y otros artistas cubanos los que han sufrido esta censura Y quienes se suman a estas campañas, quienes les hacen el juego a todos estos elementos de la ultraderecha de Miami pues generalmente tienen un buen trampolín profesional y económico Es el caso del humorista Andy Vázquez que interpretaba el personaje de Facundo Correcto en la televisión cubana que se ha sumado a esta ola, a esta tabla de surf que le presta la ultraderecha mediática televisiva de Miami y ahora ya tiene su programa en uno de los canales de Miami pues ya va a ser millonario dentro de poquito, etc. Sin embargo, por contra, hay otras expresiones de dignidad de alguna manera no esperadas por mucha gente que consideraban a un artista como Ray Fernández un trovador satírico, crítico, un tanto irreverente contra muchas cosas y también contra cosas que, realidades de Cuba Bueno, pues precisamente esas bolsas de dignidad surgen de personas como él que se ha declarado en las redes sociales comunista, militante comunista un verdadero pecado hoy en día, ¿no? En que el comunismo está tan satanizado, sobre todo en Miami Desde luego, esta persona no tendrá las perspectivas económicas los conciertos y las giras en Estados Unidos no los va a tener, desde luego, en muchísimo tiempo pero, desde luego, ha decidido vivir sin tener precio Y vamos a conversar un poco sobre esto, de los vetos, de la censura y de las actitudes un poco a contracorriente como la de Ray Fernández Buenas noches Sí, yo creo que estamos asistiendo a un momento, desde luego, de clara ofensiva contra la cultura cubana, ¿no? Y, además, utilizando el chantaje directo a personas concretas, ¿no? Donde lo que se está atacando es su promoción internacional, de alguna manera y también su medio de vida, ¿no? Porque, al final, pues son artistas que viven de ello, ¿no? Y, sobre todo, el hecho de obligarlos a posicionarse que, de alguna manera, me gusta muchísimo lo que comenta Ray Fernández, ¿no? De que es momento de definiciones, yo creo que los artistas, por definición, siempre tendrían que tener una postura, ¿no? Pero sí que me parece importante que no sea obligatoria en el sentido de expresarlo, ¿no? Quiero decir, cuando pensamos en otros artistas a nivel internacional no se les obliga a que digan cuál es su postura política acerca de su país para que ello les dé una proyección internacional o no, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones me parece que sí que son importantes, ¿no? Y, sobre todo, por el carácter persecutorio que está adquiriendo aquí en este caso, ¿no? Y cómo está atacando a muchísimas carreras de personas de Cuba, ¿no? Y no solo en Miami, que me parece que es algo puntual, es decir, que alguien no vaya a tocar Miami, pues no pasa nada porque no son el centro del mundo, afortunadamente, pero sí por las repercusiones que ello puede tener en otras partes del mundo con toda la gente que, bueno, que está comiendo de esta seguidilla, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estas difamaciones que están proviniendo, estos ataques concretos a personas, se están dando desde todo un caldo de cultivo que se está promocionando muchísimo en redes sociales, que se está moviendo un montón a nivel de medios de comunicación también y eso es lo que está generando una presión, ¿no? Es decir, una especie de lobby y que se permita construir ese tipo de entes a nivel mediático es extremadamente perjudicial para la cultura en general, ¿no? Y sobre todo porque va a ir a atacar a un sector de la población mayoritariamente que es el de la juventud, ¿no? Y en ese sentido creo que se está utilizando como una especie de arma todo este tipo de cuestiones que al final lo único que van a generar es una homogenización cultural porque obviamente las personas que están teniendo acceso a que se difunda de una manera mayor ciertos aspectos musicales son los que se repliegan a cierto discurso, ¿no? Que ya sabemos el que es, ¿no? Y en ese sentido me parece muy triste que se caigan en estas cosas. Ya lo digo, no porque no se vaya a tocar a Miami, que bueno, pues es que me parece hasta mejor que no vayan, pero sí por las repercusiones que pueden tener y sobre todo porque se normalice el hecho de que por una presión mediática o por una presión de un canal de YouTube de un tipo puedas influir hasta tal punto de que una persona esté vetada en una ciudad como le pasa a Jaila María Monpié. Hay que decir que Miami es, digamos, es desde donde se ha politizado o se quiere politizar la cultura y la música cubana, ¿no? Es desde Cuba, ¿no? Es la imagen de que tienes que posicionarte en favor del régimen cubano para poder actuar cuando realmente es Miami que te dice tienes que posicionarte contra el régimen cubano para poder tocar a ti. Si no, no puedes entrar, se te vetan los conciertos, no puedes actuar a pesar de tener un precontrato ya con el ayuntamiento de Miami, etc. Es, vamos, yo creo que bastante, es una muestra más del cinismo de esta mafia cubano-americana ahora tan envalentonada, ¿no?, con la administración Bush. Efectivamente, bueno, hay que decir que Miami, desde el principio del triunfo de la revolución y a través del apoyo de las sucesivas administraciones de los Estados Unidos, llegó a convertirse en lo que es, ahí radica la industria de la contrarrevolución hacia Cuba, ahí radica lo más nauseabundo del espectro político mafioso, no solo de la ciudad de Miami y el estado de Florida, sino de todo Estados Unidos. Ahí están, bueno, personajes como los hermanos Díaz-Balart, Lincoln y Mario, que cabillean en el Congreso de Estados Unidos, o sea, son, Miami fue la construcción, o sea, el aparataje creado por la administración, en este caso, bueno, viene desde los primeros años del triunfo de la revolución, pero hay que poner un término, ¿no?, o sea, la presidencia de Ronald Reagan, que creó la Fundación Nacional Cubano-Americana, de ultraderecha, dirigida por el tristemente célebre difunto Mascanosa, ahora está el hijo, pero bueno, a partir de ahí se constituyó en, digamos, el centro neurálgico, no solo de la contrarrevolución, sino de la política de las distintas administraciones de Estados Unidos hacia Cuba y también de la promoción, incluso de los diseños de las acciones terroristas contra Cuba. Hay que recordar que en Miami ha estado, bueno, alfa 66, una cantidad de agrupaciones terroristas que, alentada, suministrada, organizada y apoyada por la CIA, pues, ocasionó, ha ocasionado al pueblo de Cuba la cifra de 3.478 muertos, más de 2.099 mutilados, es decir, y eso se mantiene. ¿Qué sucede? Que esa industria, como toda industria, necesita materia prima, ni la materia prima, se la dan los que, digamos, venden su alma al diablo, como tú has mencionado, Andy Vázquez, buen actor, pero comprado y vendido a esa industria para seguir mantener ese discurso que lo que trata es de, o sea, del punto de vista mediático, efectivamente, están, hay que ver las redes, las redes están copadas por toda esa fauna que salen de las cloacas más nauseabundo, del espectro político de esa ciudad y que pretenden mantener un discurso incluso hasta ya gastado, ya que no da para más, pero bueno, ellos mantienen ese discurso porque sencillamente es lo que exige esa industria y que le sirve también a la Casa Blanca para mantener la política de bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba y desde luego en los periodos electorales como este año, pues conseguir los réditos electorales que permitan el mantenimiento de este señor que está en la Casa Blanca ahora y los distintos presidentes. O sea, hay un componente político estratégico por parte de las administraciones de Estados Unidos y también el aspecto cultural, el aspecto cultural donde lo que se ve que lo que ellos han criticado y siguen criticando es lo que ponen en práctica, se habla de libertad de expresión, habla de democracia y que el régimen, sin embargo, ellos actúan peor, peor porque el pase para entrar en ese mercado tiene que ser, obligan a que se pronuncen en contra del gobierno revolucionario cubano que en definitiva es ponerse en contra del pueblo del cual salieron. Hay que decir que el pase es hacer declaraciones a favor del régimen de Estados Unidos y sobre todo no criticar al régimen de Donald Trump. Ahora, cuando años atrás tantos artistas decían que el restablecimiento de relaciones era algo que tenía que haberse dado hace tantísimos años, todo el mundo estaba de acuerdo que el acercamiento cultural, ahora no hay nadie que se atreva a hablar sobre ese tema en la prensa de Miami y en ninguna otra prensa, digo, a nadie que tenga una carrera musical, artística, y sin embargo son capaces, como yo, tú el Romero de los orixas, a ir al programa de Alex Otaola que es un fascista nato que está haciendo campañas de veto cultural, que está apoyando el bloqueo y las medidas de que no llegue gasolina al pueblo cubano, o sea, realmente una verdadera podredumbre en un sitio Miami que hay que recordar que fue la única ciudad del mundo que le ha nombrado persona non grata a Nelson Mandela. Bueno, pues hoy tenemos a Sarayu Ali, viejo amigo de este programa, que, bueno, cuya opinión nos gustaría saber también sobre este tema. Sí, por eso han mencionado el cinismo de ellos, por eso quería abordar ese tema, ¿no?, a partir del cinismo y la hipocresía también. Muchas veces, hace poco me he visto obligado a opinar en un debate que yo tenía en Facebook, y el que decía eso, decía que aprobaba la decisión de su alcalde de prohibir a artistas cubanos, pero él no está de acuerdo que un cubano sí pueda defender su gobierno allá, pero él sí puede defender a su alcalde porque lo hemos elegido democráticamente y entonces son ese tipo de acciones que uno puede ver allá en Miami, ¿no?, y son intolerantes, no toleran que otra persona venga y esa persona que lo está diciendo lo dice porque también quiere subvenciones, subvenciones por la alcaldía, pero nunca lo dicen, no lo reconocen porque nadie se quiere dar por vendido, ellos lo están haciendo por democracia, pero no quieren la democracia de la otra parte. Nosotros hemos tenido el privilegio, vamos a decir, de conocer a Ray Fernández, que es un artista curioso, sui generis en Cuba, de la nueva generación de trovadores, a cuyo espectáculo, vamos a decir, cuya peña, el diablo Tum Tum, pues asiste muchísima gente y de alguna manera, bueno, representa una forma de hacer música y de hacer trova muy distinta a la de los trovadores anteriores, pero que de alguna manera también seguiría, ¿no?, ese espectro de la trova cubana que siempre ha sacado lo social, a veces para criticar cosas de dentro mal hechas, otras veces para posicionarse frente al enemigo externo. Sí, además a mí me parecía muy curioso, ¿no?, cuando a lo largo de todas las cosas que se han escrito a propósito de estas declaraciones de Ray Fernández, ¿no?, y es el hecho de que mucha gente decía sentirse engañada porque pensaba que con lo crítico que eran, que eran en sus canciones y, bueno, con ese halo reivindicativo que tenía, ¿cómo podía haber hecho una declaración de este tipo? Pues me parece que justamente eso es una muestra de la contradicción en la que la propia disidencia entra, ¿no?, el pensar que no puede haber crítica dentro de un sistema que, desde luego, se basa en tratar de enfrentar esas pequeñas contradicciones que pueden existir dentro de Cuba, ¿no? De ahí el que la constitución se haya debatido en cada asamblea, de ahí el que las conclusiones se hayan elevado hasta que se termine plasmando en la carta magna del país. Entonces, me parece que en ese sentido es muy bonito de ver también cómo se están revolviendo dentro de sus contradicciones a la hora de criticar a una persona como Ray Fernández, pero que, bueno, que también ha pasado con otros artistas, ¿no? Yo creo que en este sentido es un momento en el que hay que analizar incluso cada paso que vaya a dar cada artista cubano, ¿no? Porque en la esfera internacional le van a estar preguntando todo el tiempo qué opina, ¿no?, en cuanto a eso, que es algo que siempre lo han vivido todos los artistas cubanos. Yo creo que debe de ser muy decepcionante también ir a una entrevista para que te pregunten sobre tu trabajo y termines hablando de política simplemente por el hecho de venir de Cuba, ¿no? Que eso me parece que es extremadamente discriminador porque estás dejando de lado todo lo que a esa persona le ha hecho llegar a que se haya entrevistado en un medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es momento de reivindicar también esa normalidad de los artistas cubanos, que unos pueden estar vinculados y completamente partícipes y otros, pues simplemente, pues pueden hacer cultura desde otros puntos de vista, ¿no? Y, bueno, pues eso me parece que es muy destacable a la hora de considerar los derechos que tienen todas las personas.